La abogada de Daniel Sancho explota en YouTube. Quiero comentar con vosotros parte de una entrevista que ha dado una abogada de Daniel Sancho, ya sabéis, Carmen Balfagón, a muchos os sonará, donde tiene una serie de quejas y como os digo me gustaría comentarlo con todos vosotros. Ya sabéis que Daniel Sancho está acusado de asesinar a Edwin Arrieta y descuartizarlo, él ha confesado el crimen, pero aquí tenemos que decir presuntamente. Hay que respetar ciertas palabras legales como sabéis, aunque repito, Daniel ha confesado el crimen. Vamos a comentarlo juntos. Esta entrevista, que como veis en pantalla vamos a comentar solo dos trocitos, está completa en el canal de mi compañero AxelBlaze16 que tenéis en pantalla. Me gustaría que si la vais a ver completa antes os quedéis en este vídeo porque vamos a comentar dos pinceladas del directo, dos pinceladas de la entrevista que ha puesto el propio Axel en Twitter, me ha llamado la atención y después os dejaré con otras noticias, ¿vale? Pero si la queréis ver completa, como digo, la tenéis en el canal de mi compañero. Vamos a comenzar porque me llama mucho la atención esto primero, donde Carmen Balfagón y todos mis comentarios, por supuesto, van con respeto, pero me llama poderosamente la atención que se queje de la prensa cuando tanto ella como Chipi Ras y sobre todo ella ha participado con la prensa. Atentos. ¿Ha habido muchas informaciones que se han publicado que no eran verdad en cuanto al entorno? Muchísimas, hacen muchísimas. Todas además atacando directamente y frontalmente derechos fundamentales de Daniel y de su padre y de Rodolfo. Pero de verdad, si a mí que se hable de la causa, es lógico, la gente quiere saber que se saque la rueda de prensa, que estuviéramos todo el mundo pendiente de esa rueda de prensa, que estuviéramos todos pendientes de lo que nos contaba María Álvarez, otros compañeros periodistas que la han hecho muy bien. Si yo todo eso lo entiendo, es la causa penal, nos llama la atención y el derecho a la información y a que la gente sepa, hay que respetarlo. Hombre, Carmen, yo con todo el respeto del mundo, yo he estado viendo, porque este caso lo hemos seguido en el canal de muy de cerca, cómo había tertulianos que acusaban a Edwin Arrieta de cosas como, pues, mafioso, una serie de cosas que todos sabéis, y, hombre, tú participabas en ese programa. Yo no vi escandalizarte cuando acusaban a Edwin de ciertas cosas, vulnerando también sus derechos. Es una opinión, lo que quiero decir con esto es que no hay que vulnerar los derechos ni de Daniel ni de Edwin. Y si se está señalando que se han vulnerado los derechos fundamentales de Daniel y de Rodolfo, también habrá que señalar las cosas que le han hecho a Edwin y a su familia, porque decir que vienen una familia de mafiosos es señalar también a la familia de Edwin, ¿no? Vamos a continuar que vienen más cositas y, como os digo, os voy a dejar noticias. Pero de ahí a que una cámara, utilizando, como te digo, medios espurios e ilegales, le coja, se haga pasar por no sé quién y que le coja en una videollamada a Daniel en la prisión, ¿de verdad? ¿Eso tiene que ver con la causa penal? Pues, chico... Lo veíamos enfadado, ¿no? En ese vídeo a Daniel haciendo aspavientos. Claro, como diciendo, ¿quién es este tío que yo no le conozco? Porque además él sabe que eso está prohibido en la prisión y que eso puede acarrearle el que no tenga videoconferencias con la gente que sí tiene en la lista y que tiene derecho a ver. Es que, claro, es que... ¿Os acordáis de la imagen de Daniel con mascarilla? Mucha gente decía que no era Daniel. Daniel, efectivamente, era Daniel. Y como yo os dije en este canal, porque además, oye, voy a poner la medallita. Fui el primero que me di cuenta que Telecinco había eliminado la imagen de Daniel tanto del artículo que puso como en su digital, como del programa. Cogió el programa de Ana Rosa y recortó esa parte porque, lógicamente, le dieron un toque y le advirtieron legalmente de que eso no podía realizarlo. Las cosas son, ya sabéis que en este canal somos objetivos y las cosas son como son. Eso no está bien hecho. Si tú quieres una foto de Daniel, bueno, la tienes que obtener de una forma que sea legal. Lo que ahí se hizo no fue legal y ahí tenéis la prueba. Continuamos. Es lo que te digo, que no todo vale, Assel. Y ese daño gratuito a una persona, pues hombre, que me da igual. Es que si dijeran, no, es que ya la han condenado y es lo peor de lo peor. Pero, perdona. Y aún así tampoco tienes derecho. Hombre, Carmen, me vas a permitir que si una persona mata a otra y la descuartiza, podamos llegar a pensar que es de lo peor de la sociedad. O sea, no creo que sea algo escandaloso que puedas llegar a pensar de una persona que asesina y descuartiza a otra que es lo peor de la sociedad, ¿no? Porque, hombre, muy bonito no es, Carmen. Antes de seguir, porque hay cosas más interesantes y, como os digo, os voy a dejar más noticias para refrescar. No lo he dicho al principio. Darle la enhorabuena a mi compañero Axel, que sé que muchos de vosotros decís no, porque no me gusta. Otros decís porque me encanta. Eso da igual. Él ha conseguido una exclusiva en YouTube, que es traer a Carmen Balfagón a la plataforma. Desde aquí mi enhorabuena a Axel. Vamos a continuar. Porque está jugando con una situación que puede ser muy grave en Tailandia. Ya es grave en España. Que nosotros, los abogados, no podemos grabar. No podemos ni meter el teléfono móvil cuando vamos a visitar a nuestro cliente, que está recluido en prisión. Es que eso es muy grave. Hombre, desde luego, aquí hay que darle la razón. Conseguir esas imágenes de una forma no legal, pues no está bien. Eso también hay que reconocer las cosas como son. Vamos a ir con este clip, que sigue hablando de la foto donde dice que la abogada de la defensa de Nesancho, Carmen Balfagón, habla de una fotografía que salió de Daniel desde la cárcel, que está manipulada y con el vídeo desde la cárcel han hecho muchísimo daño. Atentos. Daño han hecho porque dice, si queda daño puedo hacer la imagen de Daniel en la cárcel. No. El hecho de utilizar medios espurios para sacar su imagen en prisión, sin saber que a lo mejor no jugamos el que su padre durante unos meses no pueda tener... Vale, esto lo ha dicho ya, pero seguimos. Una videollamada, porque las normas en Tailandia son exactamente igual que aquí. Tú a una persona privada de libertad no puedes grabar, ni aunque tenga su conformidad. Y esto encima se hace a traición, a ser, en fin. Tenemos que ser todos respetuosos con lo que hace. Que no te cuente de Asel, que aquí todo no vale, Asel. Sí, hasta el momento, bueno, nosotros como que ese vídeo ya como que nos parecía raro, pero antes de ese también hay una fotografía que salió, creo que en un programa de cuatro, si no me equivoco. Os la voy a poner en ampliada para que veáis la fotografía en concreto cuál es. Es cuando ficharon a Daniel Sancho básicamente, ¿vale? Pero para que sepáis de lo que están hablando, ¿vale? Sí, pero creo que esa fotografía era una manipulación. ¿Era una manipulación? Sí. La foto que tú dices de la ficha policial. Esa, sí, sí, sí. Te digo que posiblemente sea una manipulación. Porque sí que hemos averiguado que en Tailandia, cuando aparece esa fotografía, que es la foto que ilustra la ficha policial, aparece con el nombre en el pecho. Y un número. Y esa foto no la tenía. Es que, vamos a ver, que yo... Esto que está diciendo Carmen Balfagón es acusar de manipulación grave al programa En Boca de Todos, de Nacho Abad, de aquí, de la Televisión de España, de Telecinco, que también ha seguido de cerca el caso. Bueno, de Telecinco, de Mediaset. Así que cuidado, ¿eh? Respeto el derecho a la información. ¿Cómo no lo voy a respetar? Y además, por mi edad lo tengo que respetar porque en su momento luché por que tuviéramos unos derechos. El derecho a la información, el derecho a la prensa, todo, pero también hay otros... Bueno, esto es un poquito quejándose de esto. Vamos a terminar con este clip. Os voy a dejar unas noticias y después, si queréis verla completa, os recomiendo, como digo, que os paséis por el canal de Axel, Axel Blaze 16, para que la veáis completa. Pero sí que me gustaría ver este trocito con vosotros. La abogada de la defensa de N. Sancho Carmen Balfagón habla sobre cuándo va a ser el juicio por el presunto crimen de Edwin Arrieta en Tailandia. El juicio, por el momento, no se sabe cuándo va a ser o no tiene fecha ni... Pero ahí te digo una cosa y eso lo tenemos que celebrar. Tailandia es más rápido que España a la hora de celebrar el juicio. Eso sí. Tenemos juicios que, mira, yo participé también en tu tierra en uno que solamente había tardado 29 años en celebrarse. Entonces, claro, 29 años de instrucción hasta que ya, al final, hubo juicio. 29 años. 29 años. Estoy afuera del caso de N. Sancho y Edwin Arrieta. Me gustaría que Carmen Balfagón nos dijese que el juicio ha tardado 29 años en celebrarse. Se merece vídeo. Tailandia es un país que es mucho más rápido. Es un modelo anglosajón y la agilidad de la justicia es mucho más rápido. Tened en cuenta que aquí simplemente el hecho de la prisión provisional se ve cada 12 días. Aquí en España tú te tiras en prisión provisional dos años y luego veremos a ver qué pasa. O sea, va a ser antes. Decían que sobre enero, más o menos, ¿no? No lo sé. Decirte una fecha, no lo sé. Sí, decían que sobre enero. Luego otros decían que para agosto del año que viene. Veremos. En este canal os voy a informar. Os voy a dejar con noticias para refrescar un poquito, ¿vale? Por si acaso alguna no la habéis visto. Y de todas formas deciros que os podéis pasar por el canal de Axel para ver la entrevista completa. Dentro vídeo. Comunicado urgente de los abogados de Daniel Sancho por el caso de Edwin Arrieta en Tailandia. ¿Vais a alucinar con este vídeo? Es que cada día salga algo nuevo. En este vídeo vamos a comentar tres noticias, ¿vale? Las dos primeras no tienen nada que ver con los abogados y ese comunicado bomba, que a mí me parece tremendo lo que van a explicar aquí. De hecho, se van a dirigir al abogado tailandés una vez más. Pero las dos primeras noticias, más que nada es por los titulares, porque me gustaría comentar algunos titulares para que no caigáis en este tipo de cosas. Luego esto será de forma rapidita para centrarnos en el comunicado de los abogados de Daniel Sancho. Si viene vídeo completito, si te gusta, pues suscríbete, compártelo, lo que creas conveniente, dale like, pero ante todo, comenta con el respeto que merece un tema como este. Me gustaría que veseis el vídeo hasta el final, porque no va a ser muy largo, pero va a ser muy interesante, sobre todo la parte del comunicado urgente de los abogados de Daniel Sancho. Vamos a comenzar, si os parece bien, con estos dos artículos que os he dicho, de forma rapidita, pero me han llamado bastante la atención los titulares. El primero sería este. Es el más flojo. El siguiente es más fuerte. Este es, las dos oportunidades de Daniel Sancho para evitar la pena de muerte. Giro inesperado y limitado. A mí lo de los giros, ya sabéis que en este canal en ningún momento hemos puesto giro, giro radical, giro... Es que lo de los giros, al final se van a marear con trato giro. Dice, tras haberse declarado el asesino confeso de Guinarrieta, Daniel tiene unos plazos marcados en el calendario para poder cambiar su destino. Es posible que haya perdido alguna oportunidad. Y nada, el artículo básicamente te dice nuevo giro de acontecimientos, que parece que es, ya os digo, la frase que usan para captar la atención del lector. Y dice, el joven que lleva en prisión preventiva del pasado 7 de agosto esperando que la fiscalía presente la acusación formal para saber cuál será su condena. Con casi la certeza de que las autoridades tailandesas solicitarán la pena capital para Sancho aludiendo a la premeditación, la defensa ha ido dejando caer cuáles son las claves y las posibles vías en las que se centrarán para no llegar a este trágico punto. A ver, aquí básicamente esto es un juego de ajedrez. Claro que la defensa va a ir dejando mediáticamente piedrecitas de no, no tuvo premeditación, ahora te filtro esto, ahora te filtro lo otro. ¿Para qué? Para que siga el debate vivo en la prensa. Es que lo hacen por esto. El caso es que Tailandia tiene la última palabra que recae en Mahá, bueno, un hombre que es el rey del país quien podría otorgar el perdón real. Sin embargo, hasta ahora el hijo de Rolfo Sancho no habría presentado ninguna solicitud. Esto es lo que más rabia me da. Yo, que estoy en un canal de YouTube intentando informar de forma rigurosa, me tengo que leer estas cosas de la prensa, como lo que os enseñé ayer, estas cosas de la prensa que dice que no han enviado ninguna solicitud. Pero si no ha sido condenado, por favor, vamos a pasar al siguiente porque esto ya lo sabéis, es para que no caigáis en este tipo de cosas. Este titular es fuerte. El abuso de poder al que habrían sometido a Daniel Sancho durante los interrogatorios. El abuso de poder al que habrían sometido a Daniel Sancho. Ahora vamos con el comunicado urgente de los abogados, que es que eso tiene tela también. Pero hombre, este titular, Daniel Sancho confesó el crimen de Guinarrieta según sus portavoces bajo presión y además las autoridades habrían abusado de su poder. Mira, si ha confesado bajo presión, yo de verdad no es por defender a la policía tailandesa porque sabéis la opinión que tengo de la policía tailandesa. A mí me parece una chapuza de policía y corrupta hasta la médula. Pero si tú no has cometido el crimen, aún no vas a confesar. Y si confiesas porque te están presionando al máximo, tú no vas a llevar a los policías a donde has colocado los restos del cuerpo de Edwin. Porque si no lo has cometido, no lo sabrías. Atentos a esto. Daniel Sancho, 29 años, se enfrenta dentro de muy pocas semanas a uno de los momentos clave del caso. Dice, aquí pone, la primera, que el youtuber culinario sería extraditado inmediatamente a nuestro país y confesaba el asesinato. Eso es lo que le ofrecieron, ¿verdad? Lo que ya sabéis. Y dice, no fue la única promesa, le dijeron que no iban a acusarle de asesinato, solo de homicidio imprudente por una pelea por las presuntas amenazas de Edwin Arrieta y que la policía da por cierto. Esto también lo sabéis, ¿vale? Pero es que me quiero centrar antes de ir al comunicado bomba, que desde el programa de Televisión Española además apuntan que estos interrogatorios las autoridades hicieron un uso inadecuado de poder al engañar a Daniel. O sea, esta gente pretende que la policía cuando te va a hacer un interrogatorio no te tienda a trampas para intentar sacarte información. Es decir, la policía piensa que ha sido Daniel Sancho y según estas personas que un policía te haga un interrogatorio dejándote, bueno, pistas falsas, un engaño, esto, lo otro, eso es abuso de poder. Oye, que son unos chapuceros y unos corruptos hasta la médula, pero tú a mí no me vendas que en un interrogatorio si te ponen una trampa la policía eso es abuso de poder, por favor. Es que es grotesco todo esto. Es grotesco. Comunicado urgente de los abogados de Daniel Sancho. Daniel Sancho tiene defensa y se está trabajando sobre su caso. Afirman los portavoces de su padre. Esto no es el comunicado. El comunicado es ahora lo que van a decir sobre el abogado tailandés. Es que es tremendo, ¿eh? El joven español acusado del delito, ya lo sabéis, lo vamos a repetir, el caso es que desmienten así la especie extendida en los medios de que el joven ha sido abandonado a su suerte. Abro comillas. En el momento procesal oportuno será incorporado un letrado tailandés que colaborará en la defensa de don Daniel Sancho Bronchalo junto con el equipo jurídico español integrado por el Buffet Marco García Montes y el despacho Valfagón Chipirras que, insistimos, vienen trabajando de forma conjunta y permanente en la causa. ¿Sabéis cómo se traduce esto básicamente? Yo os lo digo. Cuando dice en el momento procesal oportuno será incorporado un letrado tailandés significa que ellos están organizando toda la defensa aquí en España y que el abogado tailandés que contraten quieren que sea una marioneta. ¿Qué pasa? Que Kun Anan, que ahora vamos con él porque también la menciona en este comunicado, Kun Anan era un profesional, es un profesional bastante potente en Tailandia que no se dejaba manejar por esta gente. Y aquí te lo están diciendo claramente. En el momento procesal oportuno será incorporado un letrado tailandés. ¿Quieren una marioneta? Es que, ya veréis, ya veréis. En este tipo de casos internacionales la operativa siempre es la misma. Han explicado a Confidencial, a Confilegal, fuentes del equipo de la defensa. El equipo nacional del cliente compone la estrategia en la que se integran los abogados locales como ya se hizo en los casos de Guantánamo y sobre corrupción en Marruecos, dice por citar, en los que la estrategia legal correspondió a Marcos García Montes. Básicamente que Marcos García Montes siempre hace la misma estrategia cuando se trata de un país extranjero. En este caso ha mencionado Estados Unidos y Marruecos, ¿verdad? Ellos cogen la defensa y después contratan a un abogado local que es el que puede entrar a la sala. Un títere, para que nos entendamos. De acuerdo con este equipo, están recabando todos los informes necesarios para esta causa penal, dice, con las limitaciones en las que nos encontramos al desconocerse en el momento actual entre otras diligencias, el resultado del protocolo de la autopsia, reportaje fotográfico del mismo, en el que queda acreditado de manera científica la data y etiología de la muerte de Don Edwin Arrieta Arteaga. ¿Qué significa esto? Básicamente, ellos mantienen la teoría de que la autopsia no se pudo realizar sin el torso, que esto lo dice cualquier médico forense, pero claro, los médicos forenses que hemos estado viendo, los expertos que hemos estado viendo, han dicho que con el cuello, con la cabeza y el cuello se puede determinar cómo murió, si murió degollado, se pueden determinar algunas cosas, pero lógicamente la defensa se va a agarrar sí o sí al tema de la autopsia, porque no está el torso, eso tenerlo claro. El tema del abogado, bueno, no, perdón, informan que su cliente, Daniel Sancho Bronchalo, ha tenido una comparecencia en la corte de Cosa Muí, en donde se le ha informado que se ha prorrogado por 12 días a petición del fiscal la prisión provisional, sabéis que lleva dos meses, cada cierto tiempo, perdón, perdón, comparece ante el juez y a petición del fiscal pues se le va ampliando la prisión provisional, aunque se le hayan ampliado 12 días, no significa que en 12 días salga de prisión, tener claro que no va a salir de prisión, cuando pasen 12 días volverán a llamarle, volverá a ir donde el juez o vía telemática le ampliarán la prisión provisional, no va a salir, tenedlo claro, desmienten las declaraciones del primer abogado, es decir, en este comunicado urgente de los abogados de Daniel Sancho, desmienten a Cunanan, sabéis que Cunanan hizo una entrevista en la revista Semana de aquí de España, me parece que en otros países también tenéis la revista Semana, pero las declaraciones las dio en Semana de aquí de España, ¿vale?, donde dijo una serie de cosas, no las vamos a recordar todas, pero vamos, básicamente, que no le gustaba cómo estaban llevando el caso de los abogados españoles, que él tenía una estrategia para que se librase de la pena de muerte y estuviese 25 años en prisión, una serie de cosas, pues bien, desmiente las declaraciones del primer abogado, sobre las declaraciones de Cunanan, ex abogado tailandés de Daniel Sancho, que supuestamente dijo que si el nuevo equipo jurídico del caso contratado por el padre del joven no cambie de estrategia legal, será condenado a pena de muerte sí o sí, todos recordáis esta expresión que dijo Cunanan a la revista Semana, ¿verdad?, la hemos traído al canal, será condenado a pena de muerte sí o sí, si no se cambie de estrategia. Oye, llámame loco, pero este señor tiene un prestigio en Tailandia y es un abogado muy potente de allí y es de allí. Pero bueno, García Montes a lo suyo, dice, puestos en contacto con el citado letrado a través del titular del despacho profesional en el que el señor Anán presta sus servicios, desmienten que se haya realizado ningún tipo de declaración sobre el caso que se sigue en Tailandia contra Daniel Sancho Bronchalo. ¿Qué interpreto yo aquí? Que dicen que esa entrevista es falsa. Repito, puestos en contacto con el citado letrado a través del titular del despacho profesional en el que el señor Anán presta sus servicios, se ha puesto en contacto con el bufete de abogados donde Anán, Kun Anán, trabaja, dice que desmienten que se haya realizado ningún tipo de declaración sobre el caso que se sigue en Tailandia. Aquí están diciendo que la revista Semana ha mentido en la entrevista de Kun Anán que no se ha producido. Yo lo dejo ahí. Dice que no se han producido declaraciones ni ha emitido opiniones al respecto a ningún medio de comunicación acreditado para este fin. Pues de haber sido así tal y como él mismo lo señala dañaría directamente su reputación y profesionalidad. Esto podría cuadrar en plan... Bueno, es que podría cuadrar y no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto como aquí ha hablado todo el mundo. Ha hablado fiscales, ha hablado jueces, ha hablado directores de prisiones, han hablado los segundos de la policía, ha hablado todo el mundo. Entonces yo no sé hasta qué punto dañaría su reputación y profesionalidad. Pero dicen en el comunicado urgente que estamos leyendo y comentando que Kun Anán no ha dado esa entrevista a semana y que además no lo ha hecho por tema de profesionalidad. En los comentarios me diréis si os lo creéis. Dice En la actualidad podemos acreditar que ni don Marcos García Montes letrado ni su bufete jurídico han mantenido relación a alguna informática telefónica o personal con el abogado señor Anán. Aquí, básicamente, están diciendo lo que dijo Kun Anán. Que no habló con ellos. Que ni siquiera le pareció una falta de respeto que ni siquiera se pusiesen en contacto con él. Eso es lo que dijo Kun Anán en la entrevista. Por último, reconociendo el derecho al ejercicio legítimo de la libertad de información y de difusión de aspectos asociados exclusivamente al proceso penal piden respeto a los medios de comunicación sobre y esto es una guasa esto es de verdad para reírnos todos dice Pedimos respeto para ciertas informaciones que, al margen de su veracidad pertenecen a la más estricta intimidad de don Rodolfo Sancho Aguirre don Daniel Sancho Bronchalo así como el resto de su familia. En base a todo lo anterior nos reservamos el ejercicio de acciones penales y civiles a fin de proteger los derechos fundamentales de nuestros representados. Eso es un chiste porque se han han cogido a Chipirras y a Balfagón los han paseado por todos los platos de las cadenas más importantes de España para hablar de este caso para comentar para divagar incluso para atacar entre comillas a la policía y a las autoridades tailandesas y resulta que ahora le piden a los medios prudencia y que por favor oye que no habléis mucho no habléis mucho pero si se han pegado dos meses hablando pero si antes de ayer teníamos a Carmen Balfagón en Televisión Española o qué pasa que solo queréis que la prensa hable de lo que vosotros queréis que hable o hablan o no hablan no hablan lo que tú quieras y callan lo que tú quieras digo yo eh digo yo voy a dejar aquí el vídeo que os ha parecido este comunicado urgente que os ha parecido estas dos noticias los titulares sobre todo y la desinformación brutal que hay en ellos el ex abogado de Daniel Sancho Cunanan ha dado unas declaraciones una entrevista a la revista Semana nosotros tenemos aquí en nuestro canal unas imágenes que os voy a poner ahora en pantalla del programa de Telecinco Ana Rosa de aquí de la Televisión Española donde bueno van a lanzar una serie de afirmaciones alrededor de la entrevista de Cunanan que me parece bastante interesante para comentarlo aquí juntos en comunidad es cierto que la línea de defensa de Daniel Sancho es decir García Montes pues no estaría sentando del todo bien a las autoridades tailandesas ¿le va a traer problemas a Daniel Sancho en su futuro? bueno el tiempo lo dirá las cosas son como son lo tiene bastante complicado con todo lo que ha planteado en el informe la policía tailandesa veremos a ver el caso es que quiero comentar con vosotros como os digo estas imágenes que me deis vuestra opinión como siempre con el respeto que merece un tema como este os las voy poniendo y ya sabéis que cuando acabe el vídeo os dejaré otras noticias seguramente relacionadas con el ex abogado de Daniel Sancho para que esté todo bien organizado en este vídeo si te gusta pues suscríbete compártelo lo que creas conveniente muchas gracias por el apoyo y vamos a comenzar atentos ¿internizando? sí, sí al final se tuvo que pagar vamos a saludar a nuestra compañera María Miñana que está en Tailandia María hola muy buenas tardes ¿qué novedades tenemos? ¿qué tal? buenas noches al abogado tailandés exabogado tailandés de Daniel Sancho no le gusta la línea de defensa que están siguiendo sus abogados considera que si no cambian de estrategia legal Ana Rosa Daniel Sancho será condenado a pena de prisión permanente pena de muerte sí o sí que tienen que hacer algo para cambiar eso porque si esta chica de verdad que con todo respeto al mundo se explica bastante oye el otro día con lo de extradición vamos a ver lo que está planteando el abogado el exabogado de Daniel Sancho es lo que dijo Big Joke si te declaras culpable se te va a bajar de pena de muerte a Canadá perpetua esto es Tailandia básicamente Kudana lo que está diciendo es lo mismo si no cambia de estrategia legal será condenado a pena de muerte sí o sí ¿qué es el cambio de estrategia legal? el cambio de estrategia legal es reconocer los hechos delante del juez no hay más vuelta de hoja es lo que quieren los tailandeses porque es su sistema y este abogado que es un prestigioso abogado ahí en Tailandia entiende que la policía lo tiene bien atado junto con la fiscalía es que es básicamente esto lo que no puede decir con todo el respeto al mundo esta reportera es no va a ser condenado a cárcel claro si lo sabemos por favor si no va a ser condenado dice que esto es lo que más le duele pero que no puede hacer nada por una persona que no quiere esto que ha puesto esto último es interesante que no quiere a ver perdón nada por una persona aquí le advertí que si insistía en adulterar la realidad al juez estaría ya en la zona roja de la condena pena de muerte ¿qué quiere decir circularán con esto? que el juez que a nosotros nos puede sonar bastante extraño pero el juez ya tiene lo que es la condena en su cabeza por todo lo que ha sucedido nosotros podemos decir hombre eso es muy extraño pero como el juez ya lo va a tener tendrá que esperar a los argumentos de la defensa lo que queráis pero que es que el juez ya sabe la verdad o es la verdad que le han planteado y él entiende que es verdad y esto no lo digo yo lo han dicho ya varias personas alrededor de este caso y claro si el juez entiende oye me estás engañando porque yo tengo claro que ha sido un asesinato con premeditación pena de muerte si lo reconoces cadena perpetua es muy simple que no quiere escucharle y que además los abogados españoles solamente quieren sacarle el dinero porque Sancho dice insiste en adulterar la realidad ante el juez esto que acaba de decir escuchalo del tirón escuchalo del tirón los abogados españoles solo quieren sacar el dinero y ahora vamos con los titulares que han salido en pantalla pero sí que Sancho será condenado a pena de prisión permanente pena de muerte sí o sí que tienen que hacer algo para cambiar eso porque si no va a ser condenado dice que esto es lo que más le duele pero que no puede hacer nada por una persona que no quiere escucharle y que además los abogados españoles solamente quieren sacarle el dinero porque Sancho dice insiste en adulterar la realidad ante el juez pese a todo lo que se ha dicho en la semana esto es muy fuerte la afirmación que ha planteado Cunanan los abogados españoles es decir García Montes básicamente y los portavoces supongo solamente quieren sacarle el dinero pero es que los titulares que están en pantalla no puede hacer nada por ayudar a alguien que no quiere escuchar y sus abogados en España solo quieren sacarle el dinero y esto de aquí dice el abogado el abogado español no respetó el procedimiento y criticó en público mi trabajo esto es una ofensa muy grande para cualquier persona que critiquen su trabajo pero más con el temperamento que tienen en Tailandia y su cultura y su forma de ser esta gente va de faltar el respeto en faltar el respeto de verdad ante el juez pese a todo lo que se ha dicho él asegura que fue él quien decidió dejar el caso porque no estaba de acuerdo pero la realidad es que nuestro compañero Alejandro cuando estuvo aquí en Tailandia hace unas semanas pudo reunirse con él y en una conversación el abogado le dijo que no le había gustado el comportamiento de Rodolfo Sancho y de los abogados españoles que ni siquiera se habían reunido con él y que eso no le había gustado que por eso había decidido dejarlo pero también en esa conversación lo que le dice a Alejandro es que lo habían despedido por lo tanto no sabemos aquí quién miente nosotros hemos querido contrastar esta información con sus representantes fijaros que ya sabéis que yo estoy siendo bastante crítico con la actitud de ciertas posiciones que están tomando García Montes Rodolfo Sancho pero fijaros que en esta ocasión entiendo perfectamente lo que han hecho es decir oye mira no sé si ha sido despedido si Kunan ha decidido largarse de allí porque está viendo como el panorama hacia donde va y no quiere perder su prestigio en Tailandia pero entiendo perfectamente que la reacción por parte de Rodolfo Sancho y de García Montes aunque el comunicado fue por parte del portavoz de Rodolfo Sancho fuese decir que oye mira por desavenencias pues ya dejamos de colaborar con el abogado con Kunanan lo entiendo que no profundizasen porque hombre para qué van a echar más leña al fuego para tener enfadado a un tailandés más que encima es abogado yo ahí entendí el punto legales en España con los representantes de Rodolfo y lo que nos dicen es que el único responsable de que esa relación contractual sea roto es el propio Daniel Sancho no esto no es así esto no es así Daniel Sancho con todo el respeto al mundo es un niñato mimado y si bueno en última instancia pues él es el que tiene que decir pues este abogado sí está abogado pero no lo hace él por decisión propia eso se lo han dicho sus padres o su padre en este caso yo solo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de cualquier manera María hay que decir que el ex abogado ha dado esta entrevista con estas declaraciones a la revista Semana que sale hoy tampoco está muy contento porque debe ser uno de los casos más mediáticos que hay en este momento en Tailandia y es que están jugando con su prestigio ya lo dijo no lo dijo él directamente como en esta ocasión en la revista Semana pero sí lo deslizó a través de periodistas que estaba en juego su prestigio en Tailandia que él no tenía la necesidad de andar con este caso él tiene trabajo de sobrar no necesita esto además recordemos que Rodolfo Sancho fue el que fue el que acudió al despacho de de este señor al bufet donde trabaja este señor bufete entonces que necesidad tiene ninguna si él se siente ninguneado que no se ha valorado su trabajo y por eso está haciendo ahora estas declaraciones comentaros también que de momento no tiene sustituto Daniel Sancho sigue sin abogado aquí en Tailandia nos lo han confirmado los representantes de Rodolfo Sancho en España no hay abogado seleccionado ni decidido están trabajando en ello y lo están demorando porque en el momento procesal en el que se encuentra ahora mismo este caso pues no es necesario no es necesario o eso es lo que están contando la prensa porque vete tú a saber porque Tailandia es un país pero Tailandia es como todos los países al final es un pañuelo y se conoce todo el mundo y más en el mundo de los abogados potentes vete tú a saber si no están diciendo oye que es que estos van de listos van a tirar tu carrera por el retrete cuídate cuídate vete tú a saber si al final no va a tener problemas por encontrar un abogado bueno en Tailandia será necesario cuando el fiscal escriba su informe con lo que le ha contado la policía y lo eleve al juez porque ahí será cuando se tenga que fijar una fecha para el juicio y entonces si necesitarán ese abogado mientras tanto si fiscalía o el tribunal o el juzgado si quiere comunicar con Daniel Sancho lo podrán hacer mediante conversación telemática Daniel está bien está tranquilo y con muchas ganas de que salga ese juicio a mí que Daniel con todo respeto al mundo a mí que Daniel esté bien me importa entre nada y nada no tranquilos Daniel está bien y que no me importa que yo quiero los datos yo quiero que salga el juicio yo quiero que su padre Rodolfo Sancho esté bien yo quiero que su madre Silvia Bronchero esté bien yo quiero que los familiares de Rubina Rieta estén bien pero a mí este señor no me produce ninguna empatía lo siento mucho yo respeto la presunción de inocencia pero yo considero esto es una opinión personal por todo lo que estamos viendo que este chico ¿cómo expresarlo? el típico prepotente pijo y aquí con esa actitud ha llegado a cruzar una línea roja en la vida que es cometer este crimen bajo mi punto de vista y respetando la presunción de inocencia con todo lo que tenemos encima de la mesa empatía a sus padres por supuesto voy a dejar aquí el vídeo pero antes os dejo con otra noticia sobre el abogado y todo lo que sucedió hace unos días alrededor de la figura de Kunanani García Montes el exabogado tailandés de Daniel Sancho explota y lo cuenta todo ya sabéis que el exabogado tailandés de Daniel Sancho bueno habría dicho hasta luego a este caso al caso de Daniel Sancho y ese presunto asesinato sobre Edwin Arrieta digo presunto porque que usa las palabras legales pero ya sabéis que es el autor confesó y bueno es una noticia que nos ha sorprendido a todos y por lo vista ha contado los motivos por los que habría abandonado este caso y por los que no querría saber nada más ni de Daniel Sancho y ojo ni del buffet de abogados españoles ya sabéis García Montes el del bigote para que os suene más vamos a comentar esto también os voy a dejar un análisis sobre la reconstrucción que me parece interesante que tengáis esta información también en el vídeo pero sobre todo la primera parte los motivos por el cual el abogado tailandés ha dicho que no quiere saber nada del caso de Daniel Sancho si te gusta el vídeo suscríbete dale like comenta lo que quieras en libertad pero sobre todo con el respeto que merece un hecho como este mandaros las gracias por el apoyo y vamos a comenzar el abogado tailandés explota por Daniel Sancho por el buffet de abogados y se lo cuenta la prensa Joaquín bueno ahora mismo la última hora se centra aquí en Tailandia lo sabemos en que el equipo legal de Daniel Sancho está buscando un abogado tailandés es importante es importante buscarlo sobre todo están buscando a un abogado de prestigio a un abogado que se haya enfrentado antes a este tipo de crímenes es importante Joaquín ¿por qué? porque aquí la capacidad de representación como sucede también en otros países de abogados extranjeros es prácticamente cero por eso eso es un punto importante que yo creo que todos sabéis en Tailandia no puede ejercer un abogado que no sea tailandés o no sé si es que no sea tailandés o que no haya estudiado la carrera y se haya formado en Tailandia ahí ya la verdad que no lo sé me suena más lógico una persona que no haya estudiado y ejercido la carrera en Tailandia pero bueno el caso es que está en la información por lo cual muchas personas han dicho que pinta el señor del bigote en Tailandia cuidado con lo que viene ahora eso es importante que lo contraten cuanto antes para que al menos capitanee ese proceso burocrático nosotros ayer estuvimos hablando con el ya ex abogado tailandés o mejor dicho con su entorno con el ya ex abogado tailandés Kun Anand de Daniel Sancho y nos dice al menos su versión sus razones de por qué no continúa tampoco él con el caso nos dicen que está harto harto de la repercusión mediática que está adoptando este caso que tiene miedo que afecte a su prestigio es un abogado importante prestigioso en Bangkok y que por lo tanto no quiere seguir tampoco con este caso y dos este punto es importante yo os digo una cosa cuando dice que el abogado el punto dos es interesante pero el punto uno cuando dice que esto está tomando mucha repercusión mediática que le puede afectar a su prestigio más bien diría yo que está cogiendo mucha repercusión mediática que a las autoridades tailandesas no le gusta esta repercusión mediática lo han dicho por activa y por pasiva lo han dicho en infinidad de ocasiones lo han dicho incluso a la familia de Daniel Sancho y lógicamente pueden poner en el punto de mira al abogado que cuando se acabe el caso de Daniel Sancho tiene que seguir ejerciendo allí viviendo allí segundo punto nos dice que la presión nos dice que la presión que lleva recibiendo desde el equipo legal de Daniel Sancho desde Madrid es importante es bueno pues lo que no están acostumbrados aquí en Tailandia aquí los procesos legales son muy lentos Joaquín como también sucede en España así que lo más importante están buscando a contrarreloj ese abogado tailandés porque lo ha hecho de pasada lo ha dicho de pasada este reportero porque yo creo que no ha querido centrar el argumento pero el segundo punto del ex abogado de Daniel Sancho es claro oye estoy harto y cansado harto y cansado de las presiones que estoy recibiendo desde Madrid desde el bufete a Madrid desde el bufete de abogados del bigote García Montes para que me entendáis seguimos el caso entra en un momento decisivo vamos que el abogado tailandés ha dicho o le ha dicho a Marcos García Montes al que te ojalá tengamos ocasión de preguntarle chico búscate a otro que yo con los tiempos con los que jugáis vosotros no voy más allá insisto de la presión mediática un punto ahora vais a os voy a dejar otra noticia interesante pero un punto puedo estar de acuerdo en algo con el bigote el bigote estoy de acuerdo una cosa con él hombre que haya tenido que ir a buscar los papeles judiciales las actuaciones policiales o como se llamen los papeles legales ya sabéis a lo que me refiero que fue Rodolfo Sancho a por ello y no el abogado tailandés es llamativo es llamativo el abogado ha dicho Daniel no soy más tu abogado no aguanto a tu abogado español vamos a ver la reacción de Viviana amiga de Edwin Arrieta sobre ese chico colombiano que se supone denunció a Edwin Arrieta no enseñaron ni un solo papel y no dio la cara pero bueno lo vamos a ver juntos si quieres ver las dos anteriores pues ya sabes los dos vídeos anteriores a este la primera y segunda parte de todas formas en unos días a lo mejor mañana tal lo subo todo junto para que esté toda junta ¿vale? vamos a comenzar atentos a esto aquí yo creo que el fallo de Viviana cuando dice cómo es capaz de una persona hacerles un amigo parece que Daniel no veía como un amigo a Edwin hay gente que dice que le veía más bien como un cajero automático con el tema de montar un negocio aquí en España en Madrid unos meses atrás yo decía cómo esos eran unos momentos que nos preguntábamos muchas cosas no había respuesta de nada yo trataba de comunicarme con unos amigos de acá de España que también por su apellido los conocía y ellos también estaban igual que yo todo el mundo en shock todo el mundo llorando todo el mundo angustiado la verdad es que sí uno de los momentos más duros fue evidentemente saber cómo había sido asesinado Edwin la confesión del propio Daniel hombre cuando les llegó la reconstrucción a la familia tuvo que ser durísimo yo no sé a mí me hubiese gustado preguntar a los padres no a los padres no pero a esta chica Viviana me hubiese gustado preguntarle si fueron capaces de ver hasta el final la reconstrucción de cómo Daniel relataba en esas imágenes que además dio una exclusiva al programa de Sonsoles cómo ejecutó y descuartizó a Edwin Arrieta yo no sé si sería capaz de si estuviese en su posición de verlo entero y este programa pudo ofrecer la reconstrucción de cómo fue el crimen si te parece lo vemos lo has visto lo has visto claro que lo vi lo has visto impresionantemente fría esas imágenes mi pregunta es si los padres lo habrían visto yo le hubiese preguntado a Viviana si los padres tuvieron el valor o no sé ni qué palabra emplear para ver esas imágenes esas imágenes que recordamos aquí está contando lo que ya hemos visto no lo vamos a volver lo voy a pasar porque esto al final ya lo hemos visto pues que ha pasado yo he estado aquí sentado le pego un puñetazo un poquito pues relatando la situación ¿vale? lo vamos a avanzar un poquito porque es que es repetir lo mismo y esto ya lo tenéis en el canal aquí ya se pone a hablar Viviana ¿vale? eso no eso no es de un humano Viviana no yo veo la persona fría una persona no sé calculadora una persona sin corazón una persona eso no eso no es de un humano tú hacer eso y a las pocas horas recrearlo de la manera como lo estaba haciendo no hacer eso recrearlo y hablar tan tranquilamente con los seres cercanos y seres queridos de la persona que acabas de ejecutar esto porque oye os digo una cosa no es que claro tiene que hacer un papel tiene que fingir porque delante de la oye pero que es que es tan sencillo como no haber contestado a ningún mensaje que le hubiese llegado vía Instagram y ya está ¿por qué no has contestado? bueno porque estoy en Tailandia vida bohemia y no he estado haciendo caso al móvil ya pero es que has colgado un post en Instagram ya pero bueno lo cuelgo y luego cuando vuelvo a España veo las reacciones no veo los mensajes no sé estaba relatando a él una historia y en algún momento has pensado ¿qué ha pasado entre estos dos hombres tu amigo y Daniel Sancho para acabar así? muy buena pregunta es que no no hay explicaciones una justificación para que Daniel haya hecho lo que hizo no no hay just vamos a ver no hay justificación pero sí que es cierto que estaría bien saber el motivo porque es que yo pienso sinceramente que ahí hay un motivo mezclado entre sentimental y económico yo creo es mi opinión pero hombre cuando dice Viviana no hay que buscar el motivo no hay que buscar justificación yo creo que no hay que mezclar motivo con justificación porque no hay nada que justifique este hecho pero sí que ya que es un caso mediático entiendo la posición de Viviana porque para nosotros es un caso mediático interesante por todas las aristas noticias que salen pero para ellos es un ser querido pero hombre sí que tiene importancia el motivo para esclarecer un poco la situación no para justificar ni para librar a Daniel de nada sino para saber un poquito por dónde van los tiros ¿no? justifica esa locura la verdad ¿desde cuándo conoces tú a Edwin Arrieta? a Edwin lo conozco desde el 2017 aproximadamente pero nuestra amistad no era una amistad normal era una era él era él vivía en mi casa él era de mi casa era una amistad demasiado demasiado linda Edwin era 100% dedicado a sus amigos a los de Montería porque él llegó de él llegó de Argentina y se radicó en Montería ahí es cuando yo lo conozco cuando él llega a Montería para trabajar como para trabajar como cirujano como cirujano ¿qué te llama la atención de Edwin? lo conocí lo conocí casualmente corríamos juntos en un grupito bueno yo con todo el respeto a Viviana hombre la relación entre ellos dos ya la hemos comentado en el canal se conocieron crearon una amistad incluso Viviana ha relatado que dejaba a sus hijos con él que tiene una relación un grupito de amigos muy especial pero quiero avanzarla porque quiero ir a la parte donde muestran como os digo a Luis bueno la parte de estas imágenes que también es interesante muestran a Luis el colombiano lo que os he dicho él llegó yo hablé con él cuando estaba en Bangkok que me dijo son las 7 de la mañana del miércoles ya me voy a coger ya voy a no sé en qué llegó para la isla llegó feliz me dijo Vivi el avión donde llegué en primera clase fue espectacular tenemos que venir a hacer este viaje Bangkok es divino me mostró la vista él estaba feliz y muy ilusionado con su viaje a Tailandia le gustaba el lujo porque hemos visto exacto en nuestro país en la televisión colombiana lo describen como el conde de Lorica le gustaba el lujo tenía gustos sofisticados sí la verdad es que sí sí pero que es que esa pregunta no sé qué más da a qué le guste el lujo a este señor oye a cada uno tiene los gustos que él quiera esto no es relevante la verdad no sé por qué lo ha preguntado él vivía muy rico todo lo que trabajaba lo que tenía se daba sus buenos viajes viaja en primera clase sus buenas cosas comía delicioso se bajaba en los mejores hoteles no escatimaba en nada él era una persona que todo lo que como era soltero todo era para él y para su familia y cuando estaba allí en Tailandia tú sabes que está con Dani ¿qué iban a hacer? solamente pasar unos días de... iba a pasar unos días pero aquí hay otra cosa que no ella no sabe que está con Dani son soles yo no sé por qué contesta Viviana ella no sabe que está con con Daniel Viviana dice que encuentran a Daniel que saben que Edwin está con Daniel a través de las historias de Instagram y sabe por las situaciones de las historias de Instagram llegan a Daniel no saben desde el principio que está con Daniel ¿por qué pregunta estos soles y por qué Viviana responde a la pregunta sin negarlo? iba a hacer un curso de Moetai de karate eso fue lo que más o menos nos dijo él pero no pues no nada específico pero sí él dijo que iba con sus amigos españoles con sus amigos con sus amigos yo nunca le pregunté como que con quién te vas y así pero sí con sus amigos ya después que nos enteramos que era solo con Sancho que estaba Dani estaba Dani nosotros en España es verdad que este caso ha suscitado un interés máximo y gran expectación por la figura de Dani Sancho que es hijo de un actor muy conocido y nieto de otro actor muy conocido en nuestro país por este plató y casi donde estás tú sentada Viviana estuvo sentado también un hombre aquí viene lo de Luis el colombiano que todos recordaréis no lo vamos a volver a poner lógicamente pero Luis el colombiano es el que os he dicho al principio del vídeo y que recordaréis este chico que no se llama Luis que creemos que sí que es de Colombia que ha relatado que denunció a Edwin Arrieta en el pasado y que no dio la cara ni el programa enseñó esos papeles el programa lo que dijo es sí, sí hemos visto los papeles hemos visto los papeles y todo es verdad porque hemos visto los papeles pero no enseñaron ningún documento no es que son documentos legales escúchame que puedes tapar perfectamente las partes sensibles de esa denuncia de esa querella de como sea la palabra legal ya sabéis que no soy abogado pero tú puedes tapar las palabras sensibles enseñarlo para que todo el mundo vea que es un documento oficial colombiano no enseñaron nada pero bueno vamos a ver la reacción de Viviana me contó otra cara de Edwin Arrieta que yo no sé si tú conocías si te parece recordamos qué es lo que nos dijo y hablamos para ver a ti si te cuadra con lo que nos han ok lo vemos conocí a Edwin en un bar y él se arrimó a ofrecer un trago y bueno esto me vais a permitir que algo como la anterior de la reconstrucción porque ya lo hemos visto lo vamos a pasar ya sabéis el relato que la acosaba que le perseguía Edwin Arrieta este señor etc vale lo voy pasando aquí lo voy pasando mira yo creo que te soy sincera de las cosas por las que estoy aquí en este momento en este instante es por yo haber visto esa nota y yo dije no es justo que mi amigo en este momento que está muerto estén hablando así de él te voy a decir yo no soy nadie para meter las manos al fuego por alguien pero de lo que yo conozco a Edwin de lo que yo lo conocí esta es otra persona él está hablando de otra persona totalmente diferente es verdad que esta persona que vino vino con sus papeles con sus denuncias con el juicio en el que hubo una conformidad finalmente es decir un reconocimiento de los hechos Luis no mentía no pero es que vosotros no habéis enseñado es que a ver si vosotros no queréis enseñaros papeles al público no sé la razón porque lo podéis hacer de mil maneras siempre que ese ciudadano colombiano quiera vale pero hombre si lleváis a Viviana si lleváis a Viviana que menos que si le vais a poner las imágenes de este señor aunque sea fuera de cámaras le digáis oye mira te vamos a poner las imágenes de este señor y estos son los papeles que tiene estos son los papeles que demuestran que lo que su relato es cierto porque eso tampoco lo hace no sé si podía haber un Edwin con dos caras o un Edwin rehabilitado después de todo lo que mira Sonsolet yo no sé es muy difícil yo creer eso pero yo te hablo de lo que yo lo conocí del tiempo que lleva de conocerlo y esto es otra persona o sea yo siento que él está hablando a otra persona respeto su y aquí en el programa lo que él vino a hacer pero yo Viviana estoy segura que Edwin ya habrá muerto hace mucho tiempo que una persona se la venga a acabar así la verdad es que no es justo pero por eso estoy aquí para ver la cara por mi amigo y hablar por él la verdad Viviana te honra como amiga que lo hayas hecho bueno aquí ya se van a despedir van a acabar la entrevista este último punto ella no reconoce pero dice que bueno que ha podido pasar pero que eso está enterrado pero que no es el Edwin que reconoce a mí hasta que no me enseñe los papeles no me lo creo y es más no entiendo como a Viviana que sabe que se va a sentar ahí que ha venido desde Colombia porque no le han enseñado los papelitos podrían haber hecho perfectamente que no le han enseñado